Año 1 Element Music de El Salvador Presenta su edición de primer aniversario En compañía de nuestro DJ invitado Destroyer DJ Feliz Navidad y próspero año nuevo Te desea Element Music de El Salvador Destroyer DJ No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión Al corazón no hay que dejar que los estrellas se lanzan Los estrellas se lanzan hasta que el sol no está calor, igual sucede en el amor Primer amor, primer dolor Así es la vida, sí señor No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión Para el corazón no hay que dejar que los estrellas se lanzan hasta que el sol no está calor, igual sucede en el amor Música No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión Al corazón no hay que dejar que los estrellas se lanzan hasta que el sol no está calor, igual sucede en el amor Estás escuchando la edición oficial del primer aniversario de Element Music Música No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión Música Música En la flacita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera, yo quisiera que me saliera a mi Yo quisiera que me saliera a mi Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría a nadie Con lo que yo le tengo pensado En la flacita de la vieja barriada Que sale, que sale una brujita Que sale una brujita Tengo, tengo, que escuche Tengo de lo vivo, tengo de lo vivo Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Estás escuchando la edición oficial del primer aniversario de Element Music Música Navidad y muerte Tradición del año Unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve Unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve Navidad que vuelve Unos van alegres, otros van llorando 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 Un año que viene No me deja yo sé por qué ¿Por qué no me deja yo sé por qué? ¿Será que a ti te gusta el merecubre? ¿Ay, por qué no me deja yo sé por qué? ¿Será que a ti te gusta el merecubre? Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué ¿Será el merecubre que yo vaya sabroso? Tú me dices, negrito lindo, de los rejos no me abandono Si me deja no se caer, si te gusta el merecubre Tú me dices, negrito lindo, de los rejos no me abandono Si me deja no se caer, si te gusta el merecubre Estás escuchando la edición oficial del primer aniversario de M.M. Music Me vas y yo sé que vas a volver ¿Por qué a ti te gusta el merecubre? ¿Por qué a ti te gusta el merecubre? Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué ¿Será que a ti te gusta el merecubre? ¿Será el merecubre que yo vaya sabroso? Tú me dices, negrito lindo, de los rejos no me abandono Si me deja no se caer, si te gusta el merecubre Tú me dices, negrito lindo, de los rejos no me abandono Si me deja no se caer, si te gusta el merecubre No me deja no se caer, si te gusta el merecubre Año 1, Element Music de El Salvador Te presenta su edición de primer aniversario En compañía de nuestro DJ invitado Destroyer DJ